Tengo una super noticia, esta semana pasada finalmente me llegaron los resultados de los rollitos de fresa con chamoy y también de la pasta pica mango y ambos productos tienen una baja actividad de agua, aquí están los resultados del laboratorio básicamente eso quiere decir que ambos productos son estables y no necesitan refrigeración y son aptos para el consumidor acabo de regresar de comprar 30 libras de mangos orgánicos y estoy super emocionada que esta semana finalmente van a estar disponibles en PicaSuites aquí están los resultados del pica mango y también el correo electrónico que recibí de la inspectora de salubridad donde me está autorizando empezar a venderlos en PicaSuites lo voy a empacar en los mismos vasitos de vidrio reciclables que uso para la pica fresa